El Norte del Tolima los graduamos a ustedes de seguir siendo la corporación autónoma más negligente y más corrupta de este país. Que ese grado se los vamos a dar a los del Norte del Tolima. Porque además, son ciegos, sordos, sordos, lo dicen los medios de comunicación. Estoy en el uso de la palabra, respete el uso de la palabra. Lo dicen los medios de comunicación y lo dicen los debates del Congreso. ¿Es cierto o no? Así ha sido referida Cortolima. Y usted la siguió honrando con ese honor. De más, estuvimos hace ocho días haciendo un plantón. Y no tuvo la gallardía de ponernos la cara, ni siquiera mandarnos al que hace el aseo, a que escuchara a los campesinos del Norte del Tolima y del Comité Ambiental que estábamos allá frente a Cortolima. No sabemos de quién recibe usted órdenes. Nos imaginamos de quién, pero mejor no lo decimos. Usted lo sabe muy bien. Bueno, resulta, ¿cómo les parece que Miranda Gold está, dice en sus informes, que desde el año 2019 está trabajando? ¿Y trabajando con permiso de quién? De Cortolima. Nos encerraron a nosotros para ellos hacer fiesta con las mineras. Eso es el resultado de la pandemia, compañeros y compañeras. Porque es que Cortolima, y no solamente esta dirección hacia atrás, que entre el diablo y escoja, resulta que Cortolima es Shakira, ciega, sorda y muda cuando se trata de escuchar a las comunidades y a los campesinos. Pero con todos los ojos puestos cuando se trata de escuchar a las mineras o a los que van a ser hidroeléctricas en este departamento. Gracias.